ok vamos a entrar aquí voy a enseñar cómo entrar a Bittrex y vender GCR o comprar GCR, van a ir aquí a login, aquí yo tengo puesto el Google Authenticator que es como una extra protección que puedes descargar una aplicación se llama Google Authenticator para que no te roben los coins que te da un código cada 15 segundos cambia el código de 6 números que lo miras en tu teléfono cuando entras al app y haces login, entraste a tu cuenta ahora vas a tener que ir aquí donde dice markets y buscas por ejemplo GCR y aquí vas a poder ver los markets por volumen, por cosas así, así que pones aquí GCR ok, perdón aquí vas a Bitcoin markets que es este, GCR ok, porque estos son los que puedes vender a Bitcoin, estos son los que puedes vender a dólares, GCR solo se puede vender a Bitcoin ok, vas aquí a GCR ok, y aquí te dice el precio a cual está, te cuenta que el bid price es el precio a cual está, ok, que te lo da en dólares, te lo da en Bitcoin aquí, así que obviamente ahí multiplicas, por ejemplo, para estimar cuánto te van a dar en Bitcoin, por ejemplo si tenías 1000 GCR multiplicado por .05, .005, que sería 5 dólares, un ejemplo, ok, así que si quieres vender tu GCR bajas aquí, y mira como está la tabla de buy y de vender, ok, y aquí lo que haces es pones por ejemplo si quieres vender, cuántas GCR quieres vender, por ejemplo si tienes 1000, ok, el precio pones el bid, ok, y ahí te va a decir cuánto te van a dar en Bitcoin, 0.01 Bitcoin, que si quieres saber cuánto es ese dinero, lo multiplicas por el precio del Bitcoin de hoy, hay que estar, voy a verlo en el teléfono ahora, hay una aplicación de Bitcoin, que es el Bitcoin Ticker, que puedes ver el precio por segundo, está a 423 dólares un Bitcoin, ok, así que multiplicas 423 por 0.01, 1.07 cantidad de Bitcoin, que se te dice en dólares, así que y de ahí se lo pones Sell Global Currency Reserve y lo vendiste, igual si quieres comprar, pondrías aquí cuánto quieres comprar, cuántas unidades, cuando compras siempre es al precio Ask, cuando vendes es al precio Bid, ok, así que esta es la forma de comprar y vender, y de ahí una vez vendes, baja tu wallet, ok, y aquí en tu wallet vas a poder ver cuántos Bitcoin tienes, ok, igual si quieres mandarlos a otra dirección, pondrías aquí el wallet, withdraw, o si quieres agregar Bitcoins, esta es tu billetera, esta es tu, cada persona tiene diferente billetera, pero si lo vas a mandar a otra billetera, pero si lo vas a mandar a otra billetera, vas aquí, address, pones cuántos Bitcoins quieres mandar, y withdraw, y siempre compran un pequeño fee por, de esta cantidad, .0002 Bitcoins por enviar, ok, así que este es el proceso de vender, los, o comprar GCR coins, o cualquier otro coin, éxitos, y nos vemos.